Continuamos comentando el Evangelio desde Vallecas. En este caso, el Evangelio de este domingo nos cambia un poco el chip, porque hasta ahora veníamos leyendo Evangelios según San Marcos, porque es lo que nos corresponde, y ahora de repente entra el Evangelio según San Juan, porque en este momento la liturgia de la Iglesia introduce una multiplicación de los panes y los peces y todo el discurso del pan de vida, que es una auténtica belleza, que es una auténtica preciosidad. La multiplicación de los panes y los peces es una de las pocas cosas que aparece en los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan nos la recoge aquí, en primer lugar, un poco tomando el pelo al pobre Felipe. Yo, Felipe, siempre he pensado que es un poco como al que el Señor le vacilaba, porque dice aquí que al ver a la gente le dice a Felipe, oye, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, porque bien sabía él lo que iba a hacer. El pobre Felipe entra en colapso y dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo para darle de comer a esta gente? Fijaos esto que dice de que lo decía para probarlo. Esto es una cosa que, por ejemplo, ¿os acordáis cuando le pide a Abraham el Señor que sacrifique a Isaac? Como que lo pone a prueba. Esto aparece en la Biblia constantemente, el tema de poner a prueba. Y es importante saber que cuando Dios nos pone a prueba, no lo hace ni porque quiera fastidiarnos, ni porque diga, vamos a ver hasta dónde es capaz de seguirme, ni tampoco porque no sepa cómo vamos a responder, sino porque muchas veces la prueba es la condición necesaria para que crezca la fe. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso, en nuestra vida espiritual hay momentos de oscuridad, hay momentos de sequedad, hay momentos en los que nos sentimos a Dios, o en nuestra vida humana hay momentos de prueba, de enfermedad. Son momentos en los que Dios está poniendo a prueba nuestra fe para que crezca. Es como cuando yo afino mi guitarra. Cuando yo afino mi guitarra, tengo que ir tirando de la clavija y tirando de la cuerda para que llegue a la nota exacta. Y los que sabemos de esto sabemos que cuando quieres afinar una cuerda, tienes que afinarla por encima de su tono para que cuando luego se descense, llegue al tono adecuado. Eso es lo que Dios hace con nuestra vida espiritual. A veces aprieta la clavija. Decimos Dios, aprieta pero no ahoga. Y eso es verdad. Aprieta, en el fondo, para que nuestra fe adquiera su tono y para que nosotros podamos crecer. Por eso, si estás en alguna prueba de fe, tú no tengas miedo que Dios no te ha abandonado. Él está contigo. Lo que está haciendo es hacerte capaz de dar un salto de fe, hacer que tu fe crezca y que tu fe vaya más allá. En este caso, el Señor multiplica los panes y los peces. Dice que nada se pierda. Fijaos qué bonito esto en el tema de los alimentos, que es un tema en el que el Papa nos ha insistido tanto. El Papa decía que la comida que se tira es alimento que se roba de la mesa del pobre. Hay muchas veces que nosotros en este tema, sobre todo en Occidente, somos muy poco considerados, somos muy caprichosos. Se habla del problema de la superpoblación, del problema de la gente que se muere de hambre, del problema de la inmigración, pero luego muchas veces nosotros no somos consecuentes con esto. El Señor, fijaos lo que dice, que nada se pierda. Es una llamada también a la concienciación de que hay muchos hermanos nuestros que se mueren de hambre o de otras cosas y que también está en nuestra mano el hacer lo posible para que esa gente no pase hambre o no pase necesidad. La caridad es creativa. Mira cómo tú en tu vida puedes hacer para que aquello que te sobra o para que aquello que no usas o para que aquello que tienes por sobreabundancia de Dios pueda revertir en bien de los demás. Y en tercer lugar, el Señor dice al final que le iban a coronar rey y que como él lo sabía, se va. Fijaos, lo contrario que nosotros. Cuando te hacen un halago, bien que dejas que te lo hagan. Y si en el halago cuelan alguna mentira, tampoco lo vas a desmentir, porque tú dices, pues mira, si esto me engorda un poquito, pues mira, casi que quedo mejor, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hace lo contrario. Cuando le van a proclamar rey, lo que hace es que él se va, porque no quiere eso. Él es humilde, él es sencillo, él es verdadero. También nos invita, por tanto, a la humildad. Y la humildad, como decía Santa Teresa de Jesús, es la verdad. Y la verdad es que somos muy poquita cosa. Entonces, que no nos dejemos ensalzar. San Benito decía, si alguien viene y te habla bien de ti, mándale lejos, es la voz del demonio. Pero si alguien viene y te habla mal de ti, ponte de rodillas, porque es la voz de Dios. Así que, recuérdalo, no te dejes ensalzar, porque el Señor lo que nos quiere es humildes. Él ensalzó a los humildes, mientras que derribó a los poderosos y a los soberbios. Que el Señor nos conceda el don de la humildad. Adelante. 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 Gracias por ver el video